Vamos a arrancar por el tema que sigue siendo la portada y del que todo el mundo está hablando a nivel noticioso, la situación que se ha quedado en evidencia de este preso con desnutrición, con maltrato, durante por lo menos 40 días en el módulo 11 por parte de otros presos, sin que la Guardia lo haya advertido durante todo este tiempo. Esto abrió un debate también a nivel político y a nivel social en cuanto a cómo se está trabajando en las cárceles y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Decíamos que el propio ministro Heber ayer salió en conferencia de prensa a hacerse cargo de esta situación, a mostrar la vergüenza que se sentía por esta circunstancia que está ocurriendo en las cárceles uruguayas, que claramente no es el primer caso, pero que eso no es justificativo para que siga ocurriendo y se anuncia entonces el relevo del director del módulo 11 del ex CONCAR. En su lugar estará asumiendo Mauricio Silvera, que estaba trabajando como funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación y que ya se encontraba además trabajando en el ex CONCAR. Dijo textualmente, ministro, venimos a hacernos cargo de esta situación, es una situación que duele, nos da vergüenza que en el país pueda suceder un caso. Una situación que se viene dando desde hace tiempo, esto no es nuevo, pero cuando uno leía la información, estamos hablando de uno de los módulos más complejos del CONCAR, que es el módulo 11, con más de 700 reclusos, y ayer lo hacíamos referencia cuando estaba a luz acá. O sea, la falta de recursos humanos, porque si tú tenés más de 700 precios en un módulo que es de los más complicados y tenés solamente dos guardias, por ejemplo, nocturnos, estamos hablando de una falta de recursos humanos importante para lo que es el control de esa población. Y estas cosas después pasan. Todos están pidiendo cambios. También el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, dice, sin un tipo de cambio importante se van a seguir teniendo casos extremos. O sea, desde todos los ámbitos se está pidiendo que se mejore el sistema cancelario. El comisionado parlamentario lo ha dicho y el propio Santiago González, director de convivencia del Ministerio, visitó la cárcel, estuvo conversando con este preso maltratado y lo que anunció es que se va a reforzar la cantidad de policías. Se habla de unos 46 policías más que van a estar en los módulos, 8 para el día, 4 durante la noche, y también la asistencia de ACE, todo lo que hace hacer un relevamiento de rutina del estado de salud de los presos. Porque aparte, el caso de este joven de 28 años, que era un primario, además estaba allí por rapiña, estaba cumpliendo pena por rapiña, no es el único caso. Se han detectado por lo menos 7 privados de libertad también con problemas de desnutrición y situaciones realmente dramáticas y extremas en materia de salud. El hombre, ustedes saben, estaba retenido ahí por otros presos en la celda, tenía incluso golpes y cortes en el cuerpo porque le pegaban con maderas, con clavos, lo habían abusado sexualmente. Un joven que aparte tiene su familia, tiene dos hijos, realmente uno piensa también cómo impacta esto en el contexto familiar, más allá de que se trate de una persona privada de libertad. Creo que ya tenemos el contacto con Federico González. Estoy con un retorno medio complicado, que sí te agradezco que me avises. Bueno, vamos a saludarlo, espero poder escucharlo también a nuestro invitado, porque lo que queríamos justamente tener es la mirada de un exprivado de libertad, ¿no? Nosotros tuvimos el gusto de conocerte cuando tuvimos acá el cafecito, Federico. Hablamos mucho de cómo la música te rescató a vos del delito, ¿no? Kung Fu on Bijan surge ya dentro de la cárcel, ¿no? Vos estuviste preso casi 10 años por hurto, por tendencia de armas, por copamiento. Tuviste la oportunidad de rehabilitarte, pero lo que te queríamos preguntar es cómo la ves vos en la trastienda, ¿no? Y si te sorprendió que se pusiera al descubierto un caso de esta magnitud, ¿no? ¿Cómo estás? Sé que estás ahí medio trabajando, pero estás haciendo una pausa para poder hablar con nosotros. Te estamos oyendo. Bueno, primero que nada, buen día. Muchísimas gracias por poner la palabra. Lamentablemente son cosas que no son nuevas. A veces algunas son más graves, otras son menos. Lo que me parece re grave es que al día de hoy, tanto como el Ministerio del Interior y la gente que gobierna no se haga cargo de que tienen que existir muchas herramientas culturales dentro del sistema, más allá de culturales o educativas, mucha tarea, más que policías, porque está todo bien con el funcionario policial, pero poneme gente que quiera que yo me rehabilite, que yo empiece a encarar otras cosas, que empiece a manejar mi manera de pensar. Yo creo que necesitamos herramientas que nos ayuden a modificar nuestra manera de pensar para que no ocurran esas cosas. Porque sí, todo bien, ponés más funcionarios a custodiarnos o lo que sea y cuál es el sentido que yo me ande cubriendo cuando apareces vos. No, yo creo que tienen que existir herramientas, tipo como el estudio, como... Bueno, yo estaba participando una vez a la sombra, me cortaron el laburo de esto. Yo qué sé, herramientas. Tampoco quiero decir que llegamos a solucionar el mundo o esas herramientas van a solucionar la vida carcelaria, porque lamentablemente las cárceles vinieron para quedarse. No se van a ir. Pero yo qué sé, no sé. Y empezar a, entre comillas, a confiar a la persona privada y a estar dentro del sistema carcelario porque siempre se le echa la culpa dentro del sistema. A ver, sí, cometimos delitos y estamos pagando un delito. Pero al sistema nadie, nadie, no, 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 no. Nosotros no elegimos entrar al sistema. Hay un código penal que te dice que vos tenés que transitarlo. Bueno, dentro de ese sistema no te tienen que cuidar y después largarte. No, ahí te tienen que ayudar a modificar cosas. Claro. Ah, hey, esto está mal. Y no existe eso dentro del sistema. A mí no me hablan porque cuando existía una cárcel que era modelo, la número 6, la unidad número 6, ahora no hicieron la triple P. Ahora hicieron la pública privada. Entonces, ¿de qué me están hablando? Está bueno que se empiecen a fijar humanamente. Federico, ¿vos estuviste en el módulo 11? No, pero tengo el transitar 10 años dentro de la privación de libertad, eso va a ser muchas amistades que lo han transitado. Sí, y por eso, porque esto pasó en el módulo 11, ¿no? Pero también pasa en otros módulos menos peligrosos quizá. Es decir, ¿cómo puede ser que esta situación no haya sido detectada a tiempo? En realidad, yo no espero a que sea detectada, yo espero a que no se haga. Y para que no se haga, tienen que existir actividades. Y dentro de las cárceles, gente que están escuchando, no existen actividades. Y si son actividades, existen mínimas. Mínimas, muy mínimas. Tienen que haber actividades y dejar que hayan actividades. ¿Para qué? Para que después no tengamos que andar haciendo estas cosas. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Federico? En esta situación, más allá de las actividades, acá se trata de presos que toman de rehén a un primario, que lo apretan ahí y no lo dejan visible para los policías, más allá de las actividades. Me parece que esto va más allá de la rehabilitación. Es decir, hay un tema de conducta, ¿no? Sí, yo no le echaría la culpa al preso. Yo me parece que le echaría la culpa al sistema. Porque si en 60 días no detectaste que hay una persona secuestrada, entonces me parece que algo está fallando, ¿no? Porque solo controlás que hayan personas dentro de la acelta, ¿no más? ¿Por qué no controlamos que hayan actividades, que la persona esté cambiando la manera de pensar? Yo pienso por ese lado. Federico, en tu experiencia, porque por lo que veo, o sea, estamos de acuerdo que estas cosas tienen que ser detectadas. Recién hablábamos de un módulo que tiene 700 reclusos, solamente dos guardias en la noche. En tu experiencia, porque si no parece que esto fuera un tema también de ahora. Antes que tú estuviste preso, o hablemos de los últimos 10 años, ¿qué sistemas de detección y de rehabilitación había para los reclusos? Y ahora tú no lo estás evidenciando y estás de alguna manera culpando al sistema. ¿Antes lo había? En realidad, siempre fue rescaso, en general, esto que estamos viviendo, no es algo nuevo. Capaz que se detecta un poco más porque, no sé, porque capaz que existen un poco más las redes sociales. Yo creo que antes se ocultaba un poco más la cuestión. El tema es ese, que cuando existen actividades que pueden, entre comillas, si no quiero hacer cursos y solucionar el mundo, se destruyen. Son mínimas, obviamente. Pero digo, en vez de forjar presupuesto para más seguridad, ¿por qué no apostamos más a la cultura? Si hay cosas que funcionan, yo qué sé, no sé. Pensar en las cosas que funcionan, no en las cosas que no funcionan. Las cosas que no funcionan son las que estamos viviendo y las siguen reproduciendo. Por eso te preguntaba, por eso te preguntaba, si antes, presupuestalmente, se apostó a ese tipo de actividades. Yo no lo recuerdo, por eso te pregunto. No, 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 y si hubo, fue muy mínima y se recuestionó. Ah, bueno, ok. ¿Federico? Por eso, yo qué sé, mirá. Acá dice que cuando yo arranqué, decía miembro de Unbiján. No soy miembro de Unbiján, pero soy muy hermano del programa de Llevo Valores en Cárceles. Ese es otro programa que cortar. Es otro programa que cortaron de un día para el otro. Y, a ver, cortan herramientas socioeducativas que no, 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 no le quitan nada al sistema. Digo, son cosas raras que no entendés. Sí. Esas son las cosas que uno, por eso hablo así medio frustrado, porque la verdad que a veces, pero una misma persona que estuvo cuidada de libertad, que le encantaba robar, porque vamos, la realidad, cambia su manera de pensar, modifica sus pensamientos, entiende que hay herramientas que sirven, dice que esas herramientas sirven y el sistema no las valora. No sé, es como... Federico, llevándote al tema de los códigos carcelarios, ¿no? Bueno, los presos tienen códigos. En este caso, se la agarraron con un primario y llama la atención, porque, por ejemplo, uno conoce y sabe que cuando, por ejemplo, entra un violador a la cárcel, bueno, hay situaciones que son excusa de venganza, ¿no? Contra ese tipo de delito. Pero en este caso estamos hablando de una persona que había cometido una rapiña, que llevaba cuatro meses en la cárcel. Parece como desproporcionado. ¿Tiene esto que ver, esta hazaña, tiene que ver con algún código carcelario? Mirá, sin ir más lejos, yo que sé, afuera en la calle se andan matando a los pibes, y no creo que tengan antecedentes ni de violaciones ni otros. Yo lo que digo y lo que refuerzo es que los pibes, los adultos, los menores, necesitamos herramientas para poder modificar la cabeza y que no pensemos así. Tener herramientas sociosucativas que nos hagan cambiar la manera de pensar, actividades, porque si no, a ver, si funciona mismo en la calle, no solo la privación de libertad, miramos el informativo, miramos los canales, y todos los días siempre, lamentablemente, hay un muerto por dos tiros, por un tiro, cribillado, esto, y en general no vamos a hablar solo del hombre, también de la mujer, muchas cosas están pasando, y para eso necesitamos herramientas que nos hagan modificar nuestra manera de pensar. Yo lo digo así, capaz que no es tan así sencillo, pero creo que tenemos que pensar por algo, ¿viste? Ahí está. Bueno, Federico, te agradecemos porque estás trabajando y paraste un poquito para charlar con nosotros, y bueno, la verdad que en lo que hace a tu experiencia, ahí está el ejemplo de que con programas útiles uno puede conquistar la rehabilitación como lo hiciste vos, como te rescató la música, ya lo contaste la otra vez, cuando estabas acá en el cafecito, y nos alegramos que estés con trabajo. Que tengas buen día, Federico, muchas gracias. Muchísimas gracias, que pasen bien. Ahí está, hasta luego. Bueno, sí, es cierto lo que dice, ¿no? Pero no es el único aspecto, porque claramente se reconoció, por parte de las autoridades, que faltan policías, porque más allá de los programas de rehabilitación, no puede ser que en lo que son las realizaciones de los módulos, durante 40 días haya estado escondido un joven de 18 años con estos problemas. Las rondas que hacen los llaveros es por los pasillos, no se meten dentro de las celdas a bichar que es lo que está sucediendo. Bueno, deberían de hacerlo quizá, ¿no? El responsable del centro carcelario, del módulo, es el responsable de que no tenga recursos humanos para un control, es lo que yo pregunto. La remoción de la autoridad, ¿corrige las cosas? Bueno, lo que pasa es que las responsabilidades las tiene desde el momento que es director de ese módulo. Alguna responsabilidad indirecta tiene que tener. Habría que saber si pidió más recursos humanos, por ejemplo. Eso se desconoce. Bueno, sí. Y si se lo dieron. Sí, pero bueno, pero también yo creo que remover a un jerarca es una señal. Es una señal, bueno. Es una señal que hay que dar también, ¿no? Y más allá de los recursos, si vos te enterás de esa situación, tenés que denunciarla, por más que no hayan recursos para responder a la misma, ¿no? Por aquí hoy, justo el observador publica en su portada que había un policía inicialmente había anunciado la desintuición en el caso del preso torturado, ¿no? Habrá que ver, entonces, porque hay una investigación interna en curso por parte del Ministerio y también hay una investigación por parte de Fiscalía. O sea, que esto se va a dilucidar en algún momento y sabremos todos, efectivamente, cómo se llegó a esta situación que, reiteramos, no es la primera, ya han ocurrido otros casos y, de hecho, las recorridas que han hecho ahora por parte incluso de ACE han detectado una situación similar por lo menos de siete otros reclusos. Además, alguien sacó la foto, ¿no? Alguien sacó la foto inicial que fue la que... Sí, que le cambiaron el fondo, además, ¿no? Un poco se reclamaba saber dónde salió la foto. Los procesos educativos y de rehabilitación, obviamente, son una necesidad que tendría que... Estamos de acuerdo con lo que decía Federico, que hay que aumentar. Lo que pasa es que son todos procesos también a largo plazo, ¿no? O sea, antes hay que definir... La opinión pública no avala la inversión en cárceles. Los presos que se pudren en la cárcel es lo que piensa todo el mundo. Sí, todavía seguimos con esa mentalidad antigua de no entender que en realidad ese preso luego sale y se inserta en la sociedad con nosotros. Pero la opinión pública no es la que gobierna, perdóname. Pero la opinión pública es un reflejo de ello y además necesitas votos. Necesitas votitos. Ahí va, vamos a volvarnos a otro tema, pero sí también queda el debate instalado. Ayer lo hablábamos con Luz, sí, las cárceles tienen que estar bajo la eje del Ministerio del Interior. Él opina que tienen que estar bajo el Ministerio de Educación y Cultura. Como supieron estarlo, ¿no? En una época. Bueno, es una buena excusa, un buen momento también para darse ese debate como sociedad.